Estamos convocando para la marcha que se va a hacer mañana 23 de enero conmemorando, celebrando esa revolución que hizo el pueblo hace 55 años y que fue traicionada y que tuvo su expresión máxima en el Pacto de Punto Fijo Los estudiantes, el obrero, la gente del barrio, la gente que viene desde Atea de Dorita fortaleciendo la alma de casa, los consejos comunales, todas las organizaciones, colectivos, agrupaciones que estamos ahorita aquí, vamos en la continuidad, en seguir fortaleciendo la revolución, porque creemos que Venezuela es ahorita el eje principal del mundo, son los ojos del mundo El llamado es a que todos los jóvenes adolescentes que militan y que son simpatizantes y creen en los sueños y los anhelos de este pueblo, también estén al lado nuestro, que marchen, porque muchos nos han preguntado quién fue Cheo Pirela, quién fue Sergio Rodríguez quién fue Gonzalo Jovena, quién fue Yulimar Reyes, son compañeros estudiantes, son compañeros que hicieron trabajo comunitario y fueron objeto todo ese exterminio selectivo, de esa represión que les quitó la vida, pero el sueño de estos compañeros, la razón por la que murieron no fue en mano. A 40 años de esa traición, este pueblo dijo basta, hoy, a 55 años decimos, así igual que el 23 de enero de 1958 ni pacto ni claudicación. Nosotros no vamos a apartar ni con la derecha, ni con la ultraderecha y por supuesto somos críticos entre las mismas luchas revolucionarios. Creemos y somos de las personas que esto tiene que conducir la revolución, la tienen que conducir los pueblos. Por otro lado tenemos entonces que el punto de concentración que se votó en el espacio amplio discutido y que consensuamos fue la Plaza Oliari y de allí partiremos hasta acá, hasta el 23 de enero con todas nuestras consignas nuestras banderas, nuestras luchas que se apegan a la defensa del proceso revolucionario. Bueno, mira, ahorita estamos dando una rueda de prensa con los diferentes agrupaciones y movimientos sociales que estamos aquí en la Plaza Bolivia. En el caso de la parroquia 23 de enero, de lo que fueron los 45 años de los gobiernos Aico Copellano, tenemos más de 100 camaradas asesinados, desaparecidos en las luchas populares que se dieron aquí en las calles de la parroquia 23 de enero. Nosotros nuevamente estamos en la calle nuevamente seguimos apoyando el proceso revolucionario que le inicia al comandante Chávez. Estamos en este momento aquí Barrio TV en la Plaza Bolívar del 23 de enero, exactamente en el bloque 7 en la parte de Montepiedad Alta con uno de los compañeros que bueno que viene aquí a de alguna manera dar su apoyo en esta fecha tan trascendental. Estamos sumados a esta propuesta en primer término de lograr sumarnos a la unificación de las organizaciones sociales, colectivos, grupos, consejos comunales que apostamos en la necesidad de la profundización del proceso bolivariano, del proceso revolucionario. A la derecha, a la oposición que hoy pretende ocupar nuestros espacios y hacer el juego político con respecto a esta fecha, le decimos que aquí hay un pueblo que está en la calle, que sigue en la calle y que fue el mismo pueblo que le dio respuesta cuando trataron de desconocer la democracia en su golpe de estado del 2002 y que hoy a esa dirección política de la derecha le decimos que están inhabilitados para usar la fiesta de la democracia para tratar de tener una política en contra del proceso revolucionario. Nosotros, los sectores populares, las organizaciones sociales revolucionarias, decimos que en este momento histórico no puede repetirse un nuevo pacto, que no puede haber claudicación, que no puede haber traducción, porque justamente nosotros como pueblo haremos valer la decisión histórica que este pueblo, hijo de Bolívar, hijo de Huaycaipuro, hijo del Negro Miguel, decidimos históricamente enrumbarnos hacia la construcción de la sociedad más justa, que es el socialismo.